Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos, por dos razones. Primero es bien, ah, no, 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 nada, nada fácil. ¿Y dónde viene? ¿Dónde viene? A ver, es que no, 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 lo que pasa es que además quiere pegar unos. La energía entusiasmada parece que yo estoy despedida. Agradecerles que en una hora difícil estén aquí acompañándonos y agradecerles su paciencia porque, déjenme, ahora sí que les presumo, nos reunimos muy temprano con el compañero gobernador, mi amigo, de mucho tiempo atrás, y hace rato que no nos veíamos, con la construcción de la zona y lo habíamos en largo y largo, y luego hubo la gente esa, de humildad, no, sí, lo puedo comentar, porque el juez público, estuve ahí en la primera del gabinete de la distribución, y entonces, a poco más de tiempo, luego de la nueva prensa, entonces, por eso llegaban callando el caballo a saludar a la compañera, la alcaldesa, que hayan y lo hablan. Y a propósito, apenas, en unos días de la tragedia, donde se manifestaron justo para que acabara la violencia contra las mujeres, y un arte cobarde, miserable, que cortó la vida a dos de ellas, y nos hace reflexionar sobre un tema que yo vengo comentando todo el tiempo, antes, y todo el tiempo, en todos los lugares a lo mejor, y que es la necesidad de erradicar de una vez por todas toda discriminación y toda violencia contra las mujeres. Porque se dice que ya, es cierto, hay paridad, igual número de diputados, de diputadas, pero eso no genera equidad, ni erradica la violencia y la desigualdad. Es mucho más duro, mucho más difícil para una mujer llegar a la gámara de diputados, y para el papá, mucho más. Se le exige mucho más, y eso sin considerar la carga desigual que hay. O sea, toda la manera social en que se ha de responsabilidad a las mujeres, de los hijos, de la casa, de una serie de actividades que no tienen que ser de su responsabilidad, y mucho menos de su responsabilidad única, eso ya genera una desigualdad. Pero además, la desigualizó permanente, el camino, y eso es lo más, la violencia. Nada más ayer, al final de la gámara de diputados, ahí, te dame un minuto, para que tú ya ves algún tema, algún reclamo, alguna cosa que no se pudo plantear en la agenda del pleno, pero que en las diputadas, en las diputadas locales, y nos entera, es público también, que un diputado federal del PAN, Jorge Romero, de Guanajuato, drogó a una mujer y la violó. Y esta mujer, tuvo el valor de denunciarlo, y entonces otra mujer que le había pasado a un hijo, dijo a mí también que le hizo eso, se había callado, porque es muy duro y muy difícil para una mujer hacer una persona que no se necesita la naturaleza. Y entonces hay dos ya mujeres que la cruzan. Se le hizo el examen en México, se acreditó, la verdad, la verdad, la verdad, y el fiscal, pero en Guanajuato, como es panaguado, le cambió el término del delito, y en vez de violación, le puso de abuso sexual, y ya está bien. Y yo ayer, los panaguados y las panaguadas se hablaban de feministas, y les dije, no hice nada, pues no hice nada, hablaron 10, 12 de ellos y de ellas, y no dijeron nada. Entonces, yo me intervino y le dije, Maravita Zavada, que la gente le dio, la esposa, pareja de vida, y pareja política, del comandante Gorora, que se le salió en el sagrado corazón de Jesús, que a la gente le dio la risa, pero sí se le dio la risa. Y le dije, Maravita Zavada, en tu minuto no te dio ni un segundo para denunciar, repudiar a alguien de la presunción de inocencia, aunque todo te termine, eres presuntamente inocente. Y yo puedo decir, yo repito a la víctima, pero como existe la presunción de inocencia, le sorprendió a la víctima, exigió investigación y castigo, si como ella dice, fue drogada y violada. No solo lo dice él, lo dice el examen médico que le decía. Nada, no dijo nada. ¿De qué están hechos esos seres humanos, más allá de su posición partidaria? ¿De qué están hechos para encubrir, para convalidar, para justificar con su silencio cómplice una arrabalada de ese tabla? Porque miren, yo les pregunto a los compañeros, varones, ¿quién de nosotros se preocupa de cómo va a salir vestido acá, cada mañana? ¿Quién se preocupa? ¿Cómo va a salir vestido para que no lo vayan a agredir sexualmente? ¿Para que no lo vayan a explicar? ¿No lo vayan a dar en la región? ¿No lo quieran violar? ¿Quién se preocupa de eso? A los señores van a ir a los señores, 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 a los señores. Las compañeras, ¿por qué? Todo el tiempo. Porque hay que decirles que andamos muy provocativas. La cargona se sabe que se va a la calle, desnuda. No tienes derecho a tocar un cabello si ella no quiere. No tenemos que respetar la dignidad de todos los seres humanos, de las mujeres. Tenemos que respetar su derecho a la libre sexualidad. Que viene aquí el machín, machín, machín es nuestra sociedad. Que si hay un varón con 22 hijos, con 22 mujeres diferentes, le aplaude. Y si una mujer tiene 22 hijos, con 22 hombres diferentes, le repudia. Eso no puede seguir haciendo. A mí no me obliga a nadie a ser padre. Nadie, no puede, no hay manera. A lo más que me puedo obligar es a pagar la pensión en la justicia. Hay cargones que dejan de trabajar para pagar la pensión. Y a una mujer te obliga en este plan. Eso no puede ser más. Tiene que respetar su derecho a recibir su libre sexualidad y recibir sobre su cuerpo. Porque no habrá igualdad. Y el proceso no desaparezca. Y la violencia tiene que ver con eso. Ven ahorita. La alcaldesa nos decía. En el caso de la violencia intramamérica. El marido va a mandar por ahí, cariño, vamos a mezclar el hueco. Regresa y se le olvida a comprar un aguacate. Y la mujer le dice, oye, ¿te faltó el aguacate? Y el otro se encarona y la madre le tira los dientes y la deja ahí. Inconsciente. ¿Qué barbaridad? Y el problema es que no es excepción. El problema es que nuestra sociedad ha validado ese tipo de barbarie en contra de las mujeres. Se tiene que evitar. Se tiene que desaparecer. Bueno, que lleguen los cargos a ejecutar a las mujeres. En plena luz del día, en una plaza pública, cuando lo que están insistiendo es que eso desaparezca. Ya es terrible. Son todas, todos, porque nadie nace malo. Y es en los ambientes de las familias donde se reproduce esta visión, esta injusticia, esta desigualdad. A ningún niño le dice, tú no vas a estudiar porque te vas a casar a ningún niño. Y a una niña todavía es a la que le dice que no vas a estudiar porque se va a casar. Son cosas que tenemos que multiplicar. Hay mucho que cambiar. Porque además, nuestro pueblo está cada vez más politizado, más consciente. Quiere que las cosas cambien. Exige que las cosas cambien, pero no quiere cambiar. Y no puede haber un cambio si no empiezan en los otros y en los otros. Si no se hace una profunda transformación. Y estamos haciendo una revolución, una revolución sin violencia. Esa fue extraordinario. Bien, 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 bien. Y siempre, ¿cómo critican a nuestro gobierno? ¿Cómo critican al compañero presidente? ¿Cómo lo acusan de dictadura? No con el 53% de los votos, por favor. Todas las encuestas le reconocen mínimo el 70% del respaldo popular y no las hacemos nosotros, las hacen nuestros adversarios. Bueno, ya lo reconocen como el presidente mejor calificado en todo el mundo. Y la derecha, entre ellas, sigue diciéndole necesidades topografiales. No le reconoce nada. No le reconoce nada. No, no le reconoce nada. Entonces, se llena en los estados del fútbol, no fue la fórmula, no le reconoce nada. Ah, pero si nos concentramos en el zócalo, entonces están intrigando en contra nuestra. Pero el pueblo está aquí mañana. Bueno, yo les debo confesar, lo he dicho más una vez, para mí, una gratísima sorpresa del resultado del 2018, fue su honor. Bueno, yo le canté al gano. Bueno, cuando lo hicieron y yo le canté a comprar, eso le preguntaron, ¿cómo le llegaron al final? porque mi hermano igualito el diablo hasta juntos van hacían el amor en los judíos y luego se casaron por la iglesia y por el civil entonces estamos en un momento clave un momento clave porque el compañero presidente se comprometió en campaña a preguntarle al pueblo a la mitad de su mandato si se quedaba o se dijo cuando discutimos esta ley de reeducación del mandato la derecha decía que estaba en contra que el compañero presidente se quería reelegir pero de donde sacan eso si lo que pueden hacer es tirarlo ellos quieren tirar a su gobierno nosotros les damos una herramienta para que lo hagan civilizada, democrática, no violenta cuando se ha visto eso bueno nosotros andamos recabando las firmas ahora si necesitamos como José Alfredo Jiménez se tocó un poco las canciones para que el pueblo me las cante le andamos haciendo la tarea a la derecha para que se haga la consulta ¿quién debería estar recabando las firmas? la derecha ¿quién debería estar exigiendo la reeducación? la derecha ¿quién debería estar impellando que la gente participara? la derecha y lo estamos haciendo nosotros no porque queda un remandado al compañero presidente sino porque queremos que se cumpla un compromiso y lo más importante para que quede en manos del pueblo una herramienta de que el pueblo pone por loquita para que si yo francamente creo que ninguna de nosotras de nosotros no vamos a ver eso pero si volviera a la derecha y llegara un presidente o una presidente traidor a la patria asesino desde patrias pues lo pudiéramos quitar ya hubiéramos tenido con una herramienta así que solo con votar lo pudiéramos quitar o se acuerdan que solo con votar con V lo pudiéramos votar con V pues es muy importante y los medios andan diciendo que para qué que ganen el dinero que no sirve que no es necesario no lo descalifica porque saben que van a perder la descalifica porque saben que no tienen ninguna oportunidad si pudieran ganar serían los primeros en promover entonces para nosotros es muy importante fíjense cómo somos del límite tenemos prohibido llamar a votar de determinada manera es absurdo la oposición debería llamar a revocar y nosotros a ratificar lo mismo que nosotros estemos en contra del compañero presidente cuando yo llegué a la cámara la prensa me preguntó y vas a seguir contestando vas a presionar pues Miguel fuera bobo es mi compañero presidente es mi gobierno hemos luchado décadas para que esto se hiciera realidad y nada más faltaba que nosotros fuéramos tan esquizofrénicos como para estar en contra de nuestro proyecto de nuestro movimiento lo único lugar es que nosotros llamáramos a ratificar y la oposición llamará a revocar ah pues no se puede hacer ni una ni otra cosa pero si les tenemos que firmen si les tenemos que ayuden a recabar tenemos que juntar tres líneas en otra reunión tenemos que hacerlo era hasta el 15 de diciembre y el tribunal fue muy generoso y lo aprobó el 25 de diciembre ¿no? entonces se van a reunir las líneas y luego cuando decide el niño porque era en marzo ya la mandó a abrir pero les digo que no sé si estamos como la canción para abrir o para mañana cuando les dé la gana se haga la consulta y participemos es muy importante es muy importante aunque está claro dónde está el poder aunque está claro cómo el pueblo respalda a nuestro compañero presidente es muy importante esa consulta y el otro tema la reforma constitucional en materia de la ley yo les recuerdo que tenga eso una reforma para entregar PNC y CTE de capital con 20 días diciendo que no tenemos tecnología para entrar a las conjuntas diciendo que iba a bajar de gasolina y iba a bajar la electricidad y no va a durar y con 6 millones de dólares de Odebrecht compraron a diputados y diputadas de PRI de PAN los diputados son los más desgraciados porque les paguen por votar lo que están de acuerdo en el país el coro que lo hicieron hicieron un daño que en el caso de Comisión Federal de Electricidad cuando empezó nuestro gobierno el gobierno presidente nos dijo 60% va a ser CTE 40% de los privados estamos hablando de un mercado de casi 7 millones de pesos 7 millones de millones de pesos que todavía hasta 1900 comentario CTE abastecía al 100% hoy como hablamos es que decía 60-40 hoy a esta hora los privados traen el 62% y si no cambiamos la constitución al final del sexenio vamos a traer solo el 18% por función federal de Electricidad y Comisión Federal es nuestra empresa ya le dirán no me a mí no me beneficia nada la tarifa era la misa pero las ganancias como decía de Temes que no les daba nada y del presupuesto nacional Temes llegó a dar hasta el 40% una de cada tres escuelas una de cada tres hospitales una de cada tres carreteras se hicieron con dinero en petróleo una de cada tres CTE aporta de manera muy importante y todas las utilidades que tiene son para el pueblo para la obra pública para los derechos constitucionales para los programas sociales que hoy los presupuestos están haciendo llegar en buena parte directamente al problema y está llamada a ser la empresa más importante del país más que el petróleo porque se está haciendo una transición para que sea la electricidad lo que le mueva la humanidad y alguien puede decir bueno pero que haya competencia no estamos en desacuerdo pero hoy no hay competencia hoy la ley le obliga a Comisión Federal de Electricidad a comprarle primero a los privados díganme quién pone un negocio para comprarle primero a su competidor eso es absurdo es que son energías limpias mienten del 62% que abastece solo el 7% el 55% es con gas que es derivado del petróleo donde está la energía limpia y nosotros tenemos que comprarle primero a los privados pero además vayamos primero a la eólica y la fotovoltaica esas son intermitentes ¿qué quiere decir eso? que si no hay sol no hay electricidad que si no hay la suficiente fuerza de viento no hay electricidad aquí eso no hay un chico de sol pero en todos lados eso es no hay ¿y qué pasa cuando hay? pues debe entrar el respaldo las empresas privadas generan el respaldo no dependiendo de la Comisión Federal de Electricidad no pagan nada de toda la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad para llevar la luz a todo un lugar de energía eléctrica que también tiene el orden de 7 billones de pesos si desaparece ¿quién se va a quedar con esa infraestructura? los privados y es dinero del pueblo como pasó con los ferrocarriles bueno dijeron que los privatizaban porque iban a ser los más poderes del mundo son tan poderes que son invisibles no existe el ferrocarril de pasarela lo desaparecieron bueno si estos se van a quedar con todos si lo permitimos cuando fue el compañero presidente a hablar con Biden que controló Estados Unidos y Canadá le dijeron los periodistas oiga y si le reclaman la reforma son muy respetuosos no deben decir nada pero si le dicen algo yo les voy a decir lo único que queremos es que no nos roben porque nos están robando no pagan por un monto al año de 400 mil millones de pesos 400 mil millones estamos diciendo que el mocillo tiene 800 un millón un millón lo cual no se coche no se mueve pero el mocillo en dos años podríamos dar una casa de un millón de pesos casi a todos los pobladores el mocillo no a las familias a los pobladores o sea 400 mil casas de un millón de pesos al año es una locura lo que nos están robando es una barbaridad es dinero del pueblo no estoy hablando de sus utilidades no estoy hablando de sus legítimas ganancias pero además si dejamos en manos de los privados un servicio que ellos no lo ven como servicio sino lo ven como negocio que nos va a pasar en España que ya va 572% arriba de la crisis país que más ha subido Italia luego España luego Alemania luego Francia luego Estados Unidos hasta el último México porque el día de lisa pero no ha subido la electricidad más que la inflación pero además como hay un siempre reclaman a la gente y son todos hombres donde ha sido mucho frío mucho calor ahora va a ser dos cosas un derecho humano no es para negocio es un servicio y segundo una sola tarifa una sola tarifa accesible para todo el mundo además se va a llevar internet hasta el último rincón del país y por si no fuera poco que aquí se muere es un cojadísimo el hilo pasa a propiedad de la nación a propiedad del pueblo para desarrollar una empresa hacer toda la cadena toda la cadena hasta producir por ejemplo autos eléctricos tenemos 50 millones de vehículos todos se mueren con gasolina solo 35 mil son eléctricos hay que cambiar los corragos eléctricos los vamos a seguir importando porque se los vamos produciendo aquí y generar una actividad productiva importantísima entonces es una decisión muy importante la reforma constitucional no tenemos como es un cambio a la constitución no tenemos dos tercios necesitamos a una parte de la oposición los caneguados son culebras eso es muy bueno y no nos sorprende entonces ¿qué les digo? pero dicen que a lo mejor se acuerdan que el general Ásaro Cárdenas que era su partido creó Comisión Federal de Electricidad que a lo mejor se acuerdan que López Mateos nacionalizó la industria y que era su partido y puede que contemos con ellos si es así se aprobará en la Cámara de Diputados y al Senado que no está fácil a dudarse y critican muchos pero ellos todavía en el Senado son muy compañeros y luego ya los 18 de los 12 de los Estados son 16 más 1 17 tenemos 18 ahí no tenemos problema donde tenemos es en la Cámara de Diputados y en el Senado hay quien me pregunta y si no se aprueba pues no vamos todavía a ser pero no vamos a permitir que nos digan robar no lo vamos a tener no estamos pintados nosotros no llegamos a las responsabilidades públicas para que las cosas sigan mucho menos el compañero presidente así es que escribimos su apoyo que lea por favor yo sé que la gente no está leyendo y es parte de nuestros problemas lea la exposición de motivos creo que son como 30 a cualquier por más que ya lo que estén en una semana es el hecho ¿no? lea está muy claro y ahí explica estas cosas que les estoy comentando y algunas más de la importancia de esta reforma constitucional que la va ya en el salón este periodo que la próxima semana terminamos 15 de diciembre que rápido se pasen los tiempos ahora volando ya termina el primer periodo pero el de febrero vamos a abrir el de febrero a mayo la sacaremos empiezan los parlamentos abiertos que se llaman el 17 de enero ya lo que empieza en el puente de Guadalupe de Reyes en la domina y después de dos años en la enredad todo ya porque va a poder haber desechadas siniestas todos resumen ¿no? entonces el 17 de enero empieza y termina el 15 de febrero el parlamento de hoy entonces yo creo que las discusiones empezarán en la cámara de la la a partir de la quincena de febrero yo quiero terminar para abrir el micrófono planteando lo he dicho en dos lados como voy a seguir comentando la verdad es que este el resultado fue valorando y decidí que en su momento en su momento buscaré ser el relevo del compañero presidente López Obrado un saludo un saludo muy pequeño como estaba hoy con el compañero y amigo gobernador con su relación está muy difícil hay compañeras compañeros valiosísimos que quieren ser el relevo ya quisiera la derecha la derecha está perdida a nadie solo se ha desde el penasco para ser candidato es que lo he hecho todo imagínense es como un momento de ver uno en el zócalo se hace mismo bueno hay hasta quien habla de una paisana de ustedes ¿cómo se llama? ¿qué está? una cuerda este imagínense entonces y nosotros si tenemos acompañados compañeros de primera ya me diría si es así los cojones de apuntes bueno porque yo tengo un perfil muy de izquierda que desde el punto de vista quienes aspiran no lo cubren y si la gente se puede decir proclamizar hasta los dos señores yo tengo una buena oportunidad pero no si el pueblo no hay modo el mundo en serio pues no va a ser cambio ¿no? o sea tiene que haber un fenómeno social muy poderoso donde la gente diga por aquí el formado presidente va a ser un respetuoso yo no tengo nada ya lo dije ha aportado muy bien porque saben que hay sectarismo en el movimiento si dentro de los partidos decía Weston George que hay tres tipos de enemigos los enemigos de secas los enemigos de muerte y los compañeros de partido entonces si ven es complicado imagínense tres partidos porque vamos a ir juntos por el APT espero que ya hayan aprendido que no voy a decir sobre nada voy a decir un movimiento ya vimos que el presidente va a ser la candidatura del movimiento del movimiento bueno andan criticando de verdad que no está regalado Morena es del movimiento compañero muy talentoso ha hecho una brillante tarea un día de la palabra y de la palabra de la palabra que ha hecho un trabajo ordinario en el gobierno de la compañera de esa tierra muy formada como real que o que ha hecho una tarea mencionada y hay más compañeros y compañeras que se juntan muy valios entonces el movimiento si tiene si tiene mujeres y hombres que pueden ganar y es muy importante que nosotros gobernemos tomaría tiendas porque para consolidar esta revolución sin violencia se necesita tiempo cierto miren no no es para espantar para nada pero si si perdiéramos por irresponsables por sectarios que nos dirigieran los oficianos errores no chupa la boca la derecha es muy rengorosa y nunca nos va a perdonar que hayamos tenido la arrogancia de tomar el destino en nuestras manos yo les digo al compañero presidente lo mejor que le podría pasar si perdemos es que lo metan a la casa lo mejor porque se exigen sino que van a matar son terribles y a mí por ejemplo en el momento puede pero la derecha no tiene la lista pero abajito después de un presidente nos chingamos también a mí el miedo no está claro porque tengo la gente me dice es un maguete y yo les digo pues yo me refiero y tengo lo mismo que ustedes las mujeres tienen más entonces hay que nojar hay que dejar el discurso de pobrecitos como sufrimos como se arroquen eso pasa porque hemos tolerado ponemos el corazón en su lugar y empujar este proceso de transformación son muchas las cosas que tenemos que hacer muchas es muy grande la injusticia mire digo que en el momento estuvo el fiscal que es manera 33 millones de delitos a la 33 solo se denuncia 1.5 millones porque el pueblo es de no porque la gente sabe que si va al ministerio público ya que si va con el policía o el ministerio público si no están vinculados con los criminales o si no están vinculados ya hay corrupción y que el dinero es lo que es que no denuncia y si no denuncia está garantizada la impunidad 98 y luego la gente no sabe cuando quiere justicia lo que quiere es justicia no sabe que el 96% de los delitos son para la fiscalía del estado solo el 4% le corresponden a la federación pero la gente le da lo mismo es como cuando pide una obra no sabe si es el alcalde no sabe si es el gobernador pero se le exige el presidente que la gente lo que quiere es que las cosas se resuelvan y hay que ubicar a quien le toca para exigir a quien le toca y hay que empujar este proceso vamos a hacer un paquete de leyes para erradicar la revolución en el poder judicial y en el ministerio público en la policía y vamos a avanzar en eso si no no vamos a resolver los problemas que estamos yo cierro agradeciendo a los compañeras compañeros del partido del trabajo y la compañera que hay aquí señal de verte bien si es el partido igual agradecer a quienes organizaron este lugar que no está reuniendo me da la manera de salirse parece un polvo y tuvieron que en la lucha de la lucha de hablarles estamos en otro lugar y de verdad agradecerles a todas y todos ustedes porque reteno no es una obra fácil y se me mueve el lugar además como dice el compañero presidente amor con amor se paga cuando la gente está cálida con uno uno no se pone soberbo al contrario se da cuenta de la enorme responsabilidad que cargamos porque no estaríamos donde estamos ni seríamos donde somos en el apoyo de ustedes tenemos que convencernos de lo obvio que es eso que el poder está bajo la gente el poder está en el pueblo no está arriba el que trabaja bien hay que apoyarlo siempre bien pero sobre todo que se tenga conciencia miren una mujer la más humilde de Guarmas un voto el hombre más humilde de Guarmas un voto Carlos Sertín es el hombre mágico del mundo que le dan 300 votos cuando llegan un voto compañero presidente y es un chico un voto valen lo mismo todas y todos somos iguales todas y todos merecemos respeto a nuestra dignidad con los seres humanos y somos una pieza fundamental en esta revolución sin violencia dos lemas de dos grandes revolucionarios uno mexicano Ricardo Flores que me decían que los paneguados cometieron la salvajada de tapar los murales del palacio del gobierno de Monsilio está el gran reclago Flores Malón que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz y ser feliz pues no es trabajar ser feliz es ir a la marca caminar ver el amanecer ver la tabecera sin leer un giro hacer el amor les lo recomiendo obviamente están dispuestos buenos que tienen la vida me decían una compañera y con quien bueno eso no lo suele en la cuarta transformación y el compañero y con una pues me han dicho que eran unas pastillitas muy buenas y decía la gran Rosa Luxembur otra extraordinaria revolucionaria por una sociedad por un mundo donde seamos socialmente iguales humanamente diferentes porque cada quien tenemos nuestra sensibilidad nuestro acento y totalmente vivas porque contrando a lo que dicen de nosotros de las mujeres y hombres de izquierda nosotros queremos plena libertad nosotros queremos ejercicios absolutos de los derechos nosotros queremos un movimiento de mujeres y hombres libres no queremos incondicionales no queremos este no 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 lo que queremos es que la gente desarrolle sus potenciales y ahora si le han nacido y ahí la lectura de verdad compañero sé que no tienen libros sé que no hay librerías sé que las bibliotecas están hallando una renanza a su suerte pero yo estoy convencido que sin lectura no pudimos alcanzar la plena libertad hombres y mujeres libres solo con la lectura y no dicen oye había un amigo que termino un dirigente sindical en fundidora de Monterrey y dicen que era un extraordinario oradoc y los trabajadores se acercaban y hacían caranzas de realidad y seguimos a hablar y aquel le les decía a mí le acabaron les enseñaron a hablar a sus mamás y a sus papás y a sus mamás 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 pero si quieren hablar con sustancia lea si tú lees pues te documentas te abres la cabeza te muevas y te detenientes y tienes otra forma de pensar de sentir conoces de tu historia conoces de otros lugares es un viaje es un disfrute es muy importante la lectura es una barbaridad que en las escuelas ahora lea castigar ¿cómo va a ser castigado? yo ando siempre con un libro se me acercan a platicar me dicen oye ahí está me voy a platicar de algo para que se les trague todo lo que yo estoy en un momento de la ley para seguir leyendo es muy importante es muy importante es de verdad fundamental bueno les digo lean la exposición porque yo les puedo decir cualquier cantidad de cosas y luego leen ustedes y dicen ah si es cierto o no es cierto este cabrón no está informando bien no es cierto es mucho más profundo de lo que él estaba planteando no hay que dejarnos que nos platiquen no hay que ir directo a ocultarnos donde está la información ahora con el internet es muy fácil acceder a buena parte de la información termino haciendo votos sobre todo aquí en Guadalco después de la tragedia cuando empezamos la charla comentando que el barrio no hizo toda violencia entre las mujeres ¿qué? y contra todo el humano los niños las niñas decimos que nuestro movimiento va primero a los pobres y no nos llegaron a los más pobres a los que están en la calle no debe haber en nuestro país ni un niño ni una niña viviendo en la calle ni un joven ni un adulto mayor nadie viviendo en la calle nadie que no coma tres veces al día nadie que no reciba atención médica universal pública y gratuita o en TV no puedo adelantar lo van a adelantar pero ha sido un esfuerzo muy importante en nuestro gobierno para resolver todo el saltaje que hay con el tema de los medicamentos entonces que todo el mundo puede ir a la escuela seguir estudiando y que viva bien este esfuerzo que nadie sufra por carencias de comunicación así que tenemos mucha tarea organizada compañeras y compañeros retengo contento de estar aquí con todas a todos ustedes y nos da tiempo de abrir unas cuatro o cinco no vayan a agarrar el nombre como ellos que sea muy puntual la pregunta o el comentario muy puntual y luego porque vamos a regresar otra vez a la charla y agradecemos un abrazo abrimos preguntas y respuestas les explico rapidito la forma en que lo vamos a hacer la participación es directa se suman todas las preguntas y al final el diputado federal les va a responder iniciamos con sus preguntas a ver dámela para acá yo sí buenas tardes diputados yo le bendiga en este momento quiero hacerle la pregunta que usted dijo al principio de lo que pasó aquí en el palacio yo vi con los medios lo que hicieron bueno al principio que ¿qué es? ¿qué pasa? que está muy grande señor diputado quiero decirle que lo que usted tradicó al principio que lo que había pasado aquí en el palacio yo oí en el noticiero y oí en la tarde cuando fue eso sí fue un doloroso para todos para todos para toda la gente que nosotros pero mi interviente es que yo escuché que ya sabían lo que fueron lo que le pasó a la millochita y a otras personas no yo no sé bien que dijeron ¿quiénes fueron? ¿quiénes fueron? dijeron y que a ellos también ya los habían mandado ¿no? entonces digo yo ahorita usted dijo que iban a ver eso a ver dónde ¿cómo pasó eso? ¿quiénes fueron los culpables? ¿verdad? si se supone que cuando fue eso dijeron que iban a los culpables diputado diputado al final le van a dar la respuesta ¿no? entonces continuamos le vamos a pedir que seamos un poquito al revés porque el diputado también me ha venido un poquito pesado ahí está nuestra decada bueno una sugerencia nada más urge bueno 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 una sugerencia gracias gracias una sugerencia urge se preparen cuadros para que difunda la filosofía de la cuarta transformación de la filosofía del compañero presidente como lo llaman urge se preparen cuadros en todas las partes que sean posibles para que difunda la filosofía de la cuarta transformación esa es mi mire sugerencia que tenga el magnífico ahí ya gracias buenas tardes ¿qué tal diputado? dos este tiene una pregunta eh hoy en día que estaba hablando usted de la revocación del podato eh yo me hice una pregunta que no sé nunca la había escuchado porque lo tengo a comentar he escuchado este cuando usted comenta de la oposición y que dan sus argumentos para dar en contra la votación que más bien es para dar en contra a la bueno al movimiento pues no es por el pueblo ¿no? yo escucho unos argumentos de ellos y son tan ridículos no tienen fundamentos pues y mi pregunta es ¿no puede aplicarse una revocación de mandato hablando de diputados que realmente ellos no están aportando y están hundiendo nada más pues eso no da contra pues no es el puesto que deben desempeñar ellos pues y qué vergüenza es gracias buenas tardes diputado de la colonia buenas tardes a la diputada Shelly también mi nombre es José Carlos por el PC de una federación como mis compañeros como bien sabemos vaivas el hablar de vaivas es pesca es el torpe izquierdo que se ha caracterizado por eso uno de los icónicos monumentos que tenemos aquí José Carlos es el pescador el monumento al pescador el pescador en Guajas está abandonado por completo ustedes como la voz que son ante la cámara de diputados les pedimos encarecidamente como representantes de una federación somos 34 cooperativas en toda la región desde la marca hasta la vecina de la ciudad del padre y está conformada también por otra cooperativa que son 409 mujeres empacadoras de camarón conformada de gente de Guajas y de Empalgo nuestra pregunta es una solicitud la estamos solicitando de una manera más encarecida de parte de la federación de los pescadores de nuestra región que lleven nuestra voz ante la cámara de diputados y veamos qué es lo que va a suceder con el pescador de Guajas el pescador de Guajas sin embargo está en el total abandono tuvimos una temporada de camarón de 2021 que fue un fracaso aquí no pueden me puede me puede cobrar la compañera que es de Matamán porque están unilados al sector de cero también para nosotros fue un desastre somos gente que venimos abastando por todos esos problemas que hay en la temporada tenemos que buscar alternativas a la pesca a la pesca del producto del mar tenemos que apostar en la agricultura en la agricultura ustedes como la voz que son nosotros ante la cámara de diputados le pedimos que por favor nos atiendan esto nos prometieron muchas cosas nos dijeron vamos a regresar a Guajas por ustedes pescadores fuimos una parte crucial en el sector pesquero esta federación está conformada por 1.400 agregados activos socios activos pescadores activos y nos prometieron que iban a regresar y nos iban a dar la cara nos iban a atender nuestras presiones y hasta el momento nadie está aflado frente a nosotros a hacerlo estamos muy seguros y tenemos mucha confianza en ustedes en usted diputado que nos ha echado la mano por eso y que nos va a ayudar muchas gracias y espero que haya sentido nuestra calidad bienvenida estamos aquí para apoyar y para apoyar el partido también y para también de una forma que nos atienda también hacia nosotros muchas gracias gracias Buenas tardes, señor, amigo, no me he mirado a usted, yo no me he mirado a la Cámara de Diputados. Y ya hace poco, ya este año pasado, porque yo sí, yo estoy dentro de la Cámara de Diputados, yo exactamente iba a pedir cierta equidad para el sector, para los trabajadores, para los hombres. En algún momento nosotros nos quitaron todo, cuando llegamos a Linas y estaban en todo el ventrón de gobernador, nos llevaron todo, el cooperativismo, los barcos, y a 10 mil pesos, nos robaron todo. Por eso me lo digo, nunca se pudo concretar una lucha porque estaba en el neoliberalismo. Ahora ya tenemos gente, yo sí siento que nos está dependiendo. Mire, yo soy pescador, no, de Chambé y Chambaco, pero es que me lo digo, ya que son órganos, ya que indio, y son pescadores de Chambaco. Entonces, estamos 13 años, pero hay que acusar. Entonces, se ve muy bien. Cuando estamos en el centro de la pesca, nosotros pudimos ir a la influencia, que tenemos muchas cosas todavía, así tenemos muchas cosas. No las quitaron, no las quitaron. Y habría muchos recursos del gobierno de la Nación, nosotros los pescadores, con los productos pesqueros de bañas, que es un recurso federal, con los pescadores, y no están trabajando ellos, en el gobierno mismo. Ellos, no están trabajando. Yo estoy aquí para pedir un favor a usted, y a las muchachas desde la Comisión de Pesca, en el programa de Diputados, fue buscando, señora doña, yo fui buscando a usted, fue buscando a la mano delgado. Sí, yo fui el año pasado, fui buscando a buscar a mi teléfono, revo, revo, me estoy haciendo a la Cámara de Diputados. Me buscaron, lo único que pasó, que no se encontré. Si no se encontré, estaba en el mundo, pero en ese rango, en la. En ese rango, no sabía que un diputado tuvo que morir. Y que se salieron todos, sin importancia, que se atendiera, porque ahí está usted adentro. Y estaba mal delgado, porque era el presidente de la Cámara en ese tiempo, pero yo estaba muy bien. Ah, yo creo que por ustedes, les voy a pedir un favor. Pues a nosotros, como nos lo mejor, todo bueno, en el año pasado, en el 2019, en el 2019, íbamos a hacer un fútbol pesquero aquí en Guaymas, desde el trono, al punto de los pescadores, el señor Marcio Viviano Arias. Ese señor, el 22 de marzo, íbamos a hacer ese fútbol pesquero. Es un fútbol pesquero aquí en Guaymas, como lo único que sobran franquera, que va a ser el fútbol de cáncer, y al tiempo murió, en el primer medio. ¿El señor Marcio? Yo, 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 no, 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 no. ya que le digo algo estoy aquí para que hay que hacer un favor ¿qué quiero? quiero pedirles que vengan ustedes como autoridades a hacer un foro pesquero y que nosotros los pescadores hablemos hablemos lo que nos duele ante ustedes, ante las autoridades si, lo que reciban ahora con ustedes los pescadores a la Cámara de Diputados vamos, vamos y nos disponemos desde eso a ellos van a establecer las negociaciones y el de la gracias amigo agradecer a ustedes también a la Bordea ustedes van todos los beneficios también a la Bordea también a la Bordea ustedes también van a decir solo desde el bar de los programas de los módulos un aplauso a ver por favor tenemos un poco de ser en el barrio ¿cuándo? ok gracias 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 buenas tardes y bienvenido muchas gracias por estar aquí este yo es muy breve y ahorita se toca el tema del sexismo dentro del movimiento mi pregunta es acerca del desigrafo político y un fenómeno que se ha visto en este movimiento muy anticipadamente en las elecciones de personas que pertenecieron al PRI y al PAN y que se brincan cuarto para la doce a al que parte de izquierda no me decían cuatro pero si muchos lo saben ¿no? en PAN mi pregunta es para Ramón si han considerado actualizar los estaciones del partido y dejar de lado este presidente político porque muchas personas que a lo largo de los años han acompañado a nuestro presidente de voto por voto en 2006 han valenado casa por casa han entrado en el proyecto de la generación han informado para que se puedan poder hablar a las personas con información y a la hora de repartir los puestos digamos hay mucha decepción porque hay personas que pertenecen a la pandilla del PRI y del PAN han considerado ustedes hacer más orgánico el proceso de desigración muchas gracias ¡es tiempo del PT señores! ¡es tiempo del PT! Bien, pues muchísimas gracias por mí el micrófono y la oportunidad del puñero diputado Roña para hablar del tema del reforio miren acabamos de vivir hace dos días en una comisión unida que tiene que ver con el medio ambiente y con recursos hidráulicos la necesidad de tocar los temas del cuidado de los océanos del mar de Cortés por las especies marinas y porque estos periodos difíciles donde la pesca no favorece y hay depredación en tiempo de vida que les afecta tenemos que entrar toda la sociedad para ayudar a los pescadores en respetar también esos periodos reglamentales de los océanos pero te hablan de una forma los científicos que quedas comprometido en no nada más apreciar el tesoro que te da el mar sino a respetarle esos periodos también de regeneración de recomposición y por otro lado en ese foro que también tengan autoridades que escuchen al pescador para que haya en ellos la oportunidad de tener a muchos de ellos una citación para pesca y otros también apoyos para poder desarrollar la actividad entonces va a tener una dualidad ese foro primero de estar todos en sintonía de que la situación que tienen los océanos y los males es una responsabilidad de todos que estamos aquí y los que están fuera y el segundo orden es una situación urgente porque los periodos que se vienen de calentamiento van a empeorar la empresa familiar de pesca a como estamos actuando con mucha irresponsabilidad en la contaminación de nuestros socios entonces es muy bonita esa parte del foro y la segunda redimensionada del pescado porque también el pescador tiene que tener funciones y actividades en el periodo de ver que no vayan a simular un respeto sino que vayan a desarrollar algo que también les permita subsistir en esos periodos difíciles entonces el compromiso mío es buscar que las autoridades coincidamos y regresemos a Guaymas lo dijo ahorita nuestro diputado en muy corto tiempo volvió a Sonora y la fina se acaba de estar en octubre en el sur de Sonora en Agrojoa Perú Guadalajara y rápido nos piden que en Aguaimas les agradecemos en que estén aquí escuchándonos entonces la tarea de buscar el foro que tenga que ver con el cuidado y la protección de nuestros ancianos y del mar de Cortés pero también que escuchen a los pescadores para redimensionar su actividad y apoyarlo claro que va a estar aquí no nada más estamos tomando nota estamos comprometiéndonos de frente en regresar con ustedes para hacer ese trabajo que les permita a ustedes seguir continuando apoyados con la actual en estas necesidades planteadas porque hay muchas acciones que están gracias voy a tratar de conquistar un poco para que me agradecer a la compañía de la Fumera sus bendiciones yo soy antiguo no soy nada porque cuando no era no chupan los desacados no eran más pero cuando alguien me daba un bendición yo cohesivo con mucho cariño ¿qué es eso? es un cariño es una manera de demostrar afecto y tienes razón compañía que han sido detenidas pero no todos los que participaron en esa agresión y sobre todo quienes están detrás en eso es lo que se está avanzando en la investigación van avanzando bastante han seguido haciendo desgros y gateros llegando a la verdad que hay detrás de esa agresión es una materia yo hace un momento porque si hay la gente tenía señor diputado es que aquí no se encuentran las cosas agarran vente tú no, no, no nosotros no podemos hacer eso no, lo más le digo no, así ha sido así ha sido pero eso no va a ser sí aquí están mañana tienen que ser los verdaderos responsables sí, sí, así es tiene razón el compañero que plantea que urge preparar cuadros Morena tiene un instituto de formación política y el TG le ha metido mucho a la formación política y geológica en sus cuadros pero tenemos que hacerlo de manera masiva tenemos que generar cada vez más politización y la lucha también es una forma de tomar experiencia y de formación muy importante por eso es fundamental que sean organizaciones sindicales de sus campesinas organizaciones de pescadores de jóvenes de estudiantes de mujeres de la diversidad sexual que toco convenciones democráticas de lucha sobre me tengo casi la provocación del mandato a los diputados traté de explicar es muy importante la provocación o la identificación del presidente porque como dice el refrán el que puede lo más puede lo menos si haces una consulta para preguntar al presidente o para dejarlo pues entonces ¿cómo no lo vas a hacer para un gobernador para un alcalde para un senador para un diputado entonces pero tenemos que hacer el cambio en la ley para poder quitar diputados federales y senadores y tienen que hacer el congreso local de Sonora la medida para gobernadores alcaldes y diputados locales pero si en esa dirección va sobre el sector es que bien compañeros compañeras ahora que estuvimos con el compañero presidente antes de este informe que no es siempre no recibió para las naciones vamos a tomar nos damos 300 casi 300 diputados está muy contento yo hace mucho que no lo voy a tan contento nos agradeció el apoyo para el presupuesto porque nos dijo justo lo que de alguna manera comentan los compañeros pescadores que es por ejemplo si viene aquí y le dice oye necesitamos apoyo para los pescadores y vas a las comunidades ya se van las escuelas ya se van la camina los productores del campo caminos para sacar la cosecha proyectos para armar toda la cadena que no se venda solo el producto sino que se procese o sea hospitales el tema de los medicamentos hay montones de peticiones que son legítimas porque hay mucha desigualdad hay mucho abandono mucha injusticia pero no es falta de guarir es falta de recursos porque el sector tiene como pescadores efectivamente porque hay algunos créditos pero la gente no sabe no se ve que haya las páginas de la Secretaría de Bienestar o Secretaría de Economía o no quiere créditos porque lo que quisiera es que les diera el apoyo ¿no? y también pues eso tenemos que un encargo porque pues tenemos que hacer que cada quien sea que su negocio sea negocio que su actividad sea productiva y que no tenga que estar siendo subsidiada sus créditos hay pues si en el resto de 5,500 no, no, no no, no no, si no, si son a ver son los nuestros no los del mano no, no, no no, obviamente que ahorita estoy hablando vente que ahí la Secretaría de Economía que está y demuestra que tiene las pernas de la ley no, no, no no, no no es de hablar hay penitencia que interten y ahí están los requisitos ahorita ahorita lo que estoy hablando lo voy a checar para que yo vea cuáles son los requisitos y veamos si son las pernas de la ley que no no, no, no hay que hacer la cadena y es igual y es cada persona y en el follo que les dan bueno te necesito compañera ahorita les voy a dar mi número y si no te la tengo ahorita me lo mandas y me dices mira no, no vamos a tener esto cómo vamos a tener esto y nosotros ayudamos y eso es cierto que ha hecho un esfuerzo muy grande nuestro gobierno en hacer accesibles los créditos los créditos de 5 mil pesos se son a la palabra prácticamente ustedes van a pedir por un crédito a la modesta y con por debajo y nada y hay créditos para mujeres hay 309 mujeres hay créditos para mujeres eso no quiere decir que no estemos conscientes que hay que llegar al sector social pero yo creo que vamos a tener que apuntar de aquí a que termine este gobierno porque yo creo que este gobierno no va a poder hacer mucho más de lo que está haciendo ¿cómo les llega el apoyo? bueno a los pescadores pescadores adultos mayores que antes no les daban nadie nada pues le dan el apoyo a los vecinos a los hijos que están estudiando la preparatoria a las hijas les dan su venta para que no abandonen si tienen alguna persona que lleve con perversión o discapacidad que no son hasta 29 años o sea esto es lo que en este momento se decidió hacer de manera brutal porque era la gente más abandonada y no quiero decir que no haya razón en que nos queden de una manera de apuntar los sujetos como 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 insistido el compañero que solamente que coman los que nos han de comer y tenemos que ver cómo apoyarnos si lo del foro claro que lo vamos a hacer hay que hacer esos foros hay que hacer esos foros si no 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 eso también hay un montón de cosas hay un montón de cosas que tenemos que hacer porque hay grandes grandes empresas pescadoras transnacionales que están viviendo si a ver si en eso ayudamos en esas cosas que comiendas ayudamos por eso es importante que tiene razón que hay que ponerle fecha a un espacio de discusión no necesitan ir a tener no venimos a cama es más fácil que llegamos nosotros a que vaya un buen programa tenemos que apoyar a las empresas sociales no hay duda y tampoco hay duda de que Beltrón es estudiante y bien un saqueador y finalmente finalmente la compañera a ver se le puso un problema primero donde dice en los estatutos del PT o de Moderna o del Verde que las candidaturas son por la tribunal o que las candidaturas son a quienes empezaron desde abajo en las brigadas o que eso deben ser los candidatos o las candidatas en ningún lugar en ningún lugar o sea nosotros estamos en un momento donde hay bastante pragmatismo y quien te garantiza ganar una elección pues es quien es el candidato la candidata y nosotros tenemos que avanzar y nosotros tenemos que avanzar a que sean los mejores compañeros y las mejores compañeras pero no lo miento no yo no lo miento estoy diciendo con toda claridad dime ahorita en lo que estoy hablando ahora te presto el micrófono pero dime donde dice el estatuto si eres del PT dime donde dice que es por mi verdad donde dice que quienes se parten volantes son los que tienen bien ser candidatos es que no puedes evitar no no puedes evitar porque este es un movimiento viejo ¿cómo lo vas a evitar? no lo queremos evitar a ver yo no estoy diciendo que sea una fortaleza en que momento dije eso espero que me estén grabando no me están huyendo yo dije que primero se está pensando a ver pues hemos pensado gracias a los rompimientos del PRI y del PAN o sea que me digan que como estábamos nosotros solos solas yo vengo a la izquierda toda la mañana a mí no me tiene que convencer que hay que ser de izquierda que hay que luchar que hay que estar con el pueblo a mí no me tiene que convencer yo nunca yo nunca me lo tengo nunca 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 compañero presidente del PRI que es un chingón es un revolucionario con tema de la ley del PRI una enorme aportación a la lucha por la democratización del país eso quiere decir que es el mundo a ver no hay periodistas los periodistas culebras que pañaguas culebras hay gente muy valiosa aquí estoy seguro bueno el país no hay que hubieran periodistas se desentó que es que no te juro que hubieran periodistas era rarísimo que hubiera gente de izquierda entonces ¿quién extiende los certificados de buena conducta para decidir quién tiene derecho a luchar y quién tiene derecho a ser candidato aquí? pero además nosotros cometemos el error de elegirnos que hay un cabrón es como tiene experiencia que hay que mandar a uno y nosotros presentamos 20 precandidatos frente a la araña patrionera y ya que nos madreó la araña patrionera con los unidos no aprendemos hay un compañero que quiere ser alcalde de Guaymas del movimiento de izquierda que viene desde la base pues va tarde para dentro ya va tarde y debe lograr el apoyo de todas y de todas es como yo digo no, no candidato a la presidencia de la izquierda donde firmo tiene que venir desde abajo en la lucha donde lo apunto puedo decir todo lo que quiera y si me gana un compañero que viene el prío viene el pan yo sé que esas son las rejas y si no más fuerza que él le va a ganar es más sé que yo tenga más fuerza que él si me lo quieren imponer y no tengo la fuerza suficiente para quitar eso pues yo me lo voy a imponer pues como en todo el país por eso por eso por eso pero el problema no es que nos cerremos es acto la diferencia es acto la diferencia lo hace el trabajo y la unidad y que le mantemos la mira porque decimos no lo que se ha parado en el momento muy bien y luego se supe y son del momento se pelean los 20 porque los 20 tienen seguida porque no reconocen a nadie el mérito la fuerza la trayectoria la estatura en un momento dado nosotros nosotros tenemos que organizar esa parte porque no podemos crecer sin abrirla y si nos abrimos pues nos llegan oportunistas nos llegan cantatas nos llegan inconsistentes nos llegan títulos de todo bueno ¿qué les digo de su senadora? bueno ¿qué les digo y sin embargo tú puedes estar en el cliente te compro como dicen los abogados aceptando sin conceder que lo que digas sea así pues conviértete en el cliente compañero logra el respaldo de la gente parte con todo lo que no esté de acuerdo con trabajo como crita yo tengo 61 años hay jóvenes que me dicen ¿te has tirado un perito? pues has tirado un perito ahora sí que como decían los convoces para no olvidar televisión igual con el cual se puede cándale cándale para que te digas a pagar la gente que te diga porque se les pica que bien porque eres de otra porque eres el mar y desde el club porque eres el PRI así no funciona la política así no funciona compañeros y compañeras o vengo del corazón del pueblo y nadie me regaló la relación bien difícil bueno no dejen ni de cara las mismas encuestas dicen que no existo pero listo bueno les gusta ya sé que para los hijos en las hijas del pueblo todo es más difícil todo es puesta arriba todo es contracorriente pero así con determinación con entrega con trabajo con carácter y a veces así nos madrean entonces pero es la hora del pueblo no se desesperen es la hora de la gente estamos en ese proceso de cambio yo no estoy de acuerdo en ese pragmatismo tan majadero yo no estoy de acuerdo pero no puedo dejar de reconocer que gracias a ese pragmatismo el compañero presidente está donde está porque ahora se abrió tanto que sumó a tal grado que alcanzó el 5 a ver ahora voy a hablar de mi empresa y ella dice algo aportó algo aportó algo sin para dar ese resultado tan decepcionado no solo fue en los hombros de López Obrador algo aportó ahora volvió a su origen hasta esa gran vida pero nosotros ganamos más porque ganamos la presidencia de la República y no estaríamos viviendo en un momento tan importante que podríamos regalar 20 senadorías más si no hubiéramos la presidencia de la República podríamos tener 20 orebras más en el Senado y no pasa nada porque el respaldo vamos y pasa pues debemos no equivocarnos debemos tratar pero termina la que un poco frente a la traición está sin defensa y tú no sabes no sabes de qué está hecha la gente hasta que la pruebas porque hay gente que viene desde abajo y que resulta extraordinario compañero compañero y hay gente que viene desde abajo y apenas puede que apuñado sorpresas te da la mitad yo tengo compañeros perdón que me da un poco ya terminamos yo tengo compañeros compañeras un compañero presidente con el de PRI Leonel Cote gobernó la razón de mi hermanito y el de PRI y ha sido que no cuando tengo caso han sido compañeros por fin no me da una pero y si ahora aportó el oro aportó bueno Alfonso el de PRI ahorita lo estaba le daba con el pero decía me decía me decía llévanos y es eso de los momentos me decía me decía pues traes a palazos y hacen muy bien en ese dos otro destino porque yo era un institucional entonces me doy cuenta que ser institucional es ser conservador me doy cuenta que para hacer las cosas tienes que ser políticamente incorrecto si no no avanzan las cosas ¿qué nosotros queremos? lo digo esta otra manera viene ella el general y nos dice hoy vamos a hacer una revolución chiqui cuida mi general pero te pueden venir ¿sabes? me sale salen y bueno chiqui no me muero de mi gente cuida me voy a matar o sea no me quiero morir no me quiero morir los clientes no me quiero que morir yo no tengo vidas cuida pero podemos hacerla sin que haya tanto desmadre no va a haber desmadre ¿qué va a haber? se va a poner con patas para arriba oye y van a reconocer los méritos al más valiente al más osado al más capaz al más talento no no van a reconocer a mi madre se va a tener que haber paso a punta corriente como nos pasan todas y todos a ver como en la familia son injustos todo está correcto en verdad en la cooperativa entre los pescadores en la escuela hombre no la vida la vida es un regalo maravilloso pero la vida es bien cabrón el amor y pico un poquito más entonces quien cree que este es el reino de la justicia pues equivocada queremos hacerlo el reino de la justicia queremos hacerlo el reino de la igualdad queremos hacerlo el reino de las libertades luchamos por transformar esta situación cierro con esto compañeros con una anécdota personal si me lo permiten mi abuela yo crecí con mi abuela materna que era una amiga en la cara que tenía tercero primaria yo ya le digo ¿qué vas a hacer grado? me voy a dedicar a la política mamá me dijo ¿pero por qué te hablo si yo le subí ¿qué vas a hacer sin mí? ¿por qué estoy aquí? ¿por qué me revela la desigualdad? ¿por qué que me revela la injusticia? ¿por qué me revela el hambre la desesperanza la atropeña la barbarie? me revela me revela no lo aguanto y no puedo vivir con eso ni quiero vivir con eso la única manera de que eso cambia es comprometidos y no se siente el proceso de vida no se cargue no se cargue no guarden silencio hacen la voz exigna lo que el derecho corresponde empujen pero sobre todo luchen porque el discurso ayuda pero acaba siendo padre el talón si no está acompañando los hechos así es que compañeras compañeras es un proceso de transformación muchísimas gracias compañeras de que muchas gracias 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 gracias